Muy bien, seguimos en CNN, Radio Rosario, esto es Con Sentido Común, son las 11 y 32 de la mañana. Saben ustedes, porque ya hemos hablado varias veces, que hay una ONG que se llama Lógica, que me parece buenísimo lo que hacen. Es más, nosotros les decíamos que estamos con la idea de poner esos hexágonos, creo que son hexágonos los que le ponen esos negros, octógonos son bien, son octógonos negros, que dicen mucho sodio, mucha azúcar. Yo tengo la idea de ponerle a todos los productos un octógono rojo, que de paso son los colores de Lógica, que diga cuánto tienen de impuestos. Pero en el envase, sería buenísimo. Uno va a agarrar un dulce de leche y dice, ¿qué estoy comprando? Bueno, nos visita su presidente, el presidente de Lógica, que es el doctor Matías Olivero Vila, que es abogado, es contador, ya habló varias veces con nosotros, pero hoy está físicamente con nosotros aquí en el estudio de CNN. Matías, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Y más que nada, gracias por empujar Lógica. Bueno, muchas gracias Marcelo, y bueno, un placer estar con vos, que has sido tan generoso con el tiempo que nos has dado para difundir las acciones de Lógica. Bueno, no, al contrario, generosos son ustedes, estás con el equipo de Lógica, que también está aquí, ya los vamos a hablar, porque me han traído y me han regalado una gorra, por ejemplo, una remera, ahí está, la gorrita, ¿qué tal? Mirá que linda, no sé si me quedan bien las gorras, pero esta la voy a lucir con ganas, esta la voy a lucir con ganas, una remera también que está muy buena, no la voy a abrir y se la voy a mostrar. Bueno, ¿y qué están haciendo acá en Rosario? Marcelo, mirá, vinimos por dos eventos, uno esta tarde noche, de 6 a 8, en la Bolsa de Comercio, organizado por la Sociedad Rural de Rosario, un evento, digamos, donde vamos a dar a conocer las acciones de Lógica, y específicamente una de las iniciativas principales, y que tiene mucho que ver con lo del octógono que decías recién, que es visibilizar los impuestos en los tickets de consumo masivo. Sí, sí, yo me quedé cuando hablamos la última vez con la idea de que en Brasil eso se hace, y que en Argentina, al contrario, no es que no lo hayan hecho por impericia, sino que específicamente no lo querían hacer o no lo quieren hacer, no sé cómo está el tema hoy, pero sería muy importante que la gente tome conciencia de lo que compra. Totalmente. ¿Por qué razón nos parece que es tan importante? Porque esto no es casual, Marcelo, esto de tener el gasto público duplicado en los últimos 20 años y en la otra cara de la moneda, la inflación tercera más alta del mundo, los impuestos más altos del mundo, y el décimo riesgo país más alto del mundo. Esas tres fuentes de financiar el gasto público, esos tres termómetros, no hay otro país, salvo Argentina y Venezuela, que esté top 10 en esos tres rankings. Somos los únicos, junto con ese otro país, en aparecer top 10 en los tres rankings que mencionaba. ¿Y eso por qué nos pasa? Es decir, acá tenemos una cultura que es similar al brasilero, al chileno, al paraguayo, ¿por qué nos pasa a nosotros esto de tener estos excesos, triple exceso, y a los demás países no le pasa? Y ahí nosotros consideramos que en la raíz de estos excesos hay una cuestión de falta de cultura fiscal. Pero no porque nos cueste entender los impuestos que pagamos cada vez que consumimos, sino porque hay un régimen que oculta sistemáticamente los impuestos. Los oculta deliberadamente, de dos maneras, directa o indirectamente. Directamente, la gente nos puede googlear en este momento, artículo 39 de la ley de IVA. Yo se lo voy a simplificar lo que dice ese artículo. ¿Vos sos una empresa? Sí. ¿Votás? No. Entonces a vos te voy a dar toda la información. Te voy a visibilizar el IVA, y además te voy a poner otros impuestos, percepciones, retenciones, te lo voy a poner todo. ¿Vos sos un ciudadano? Sí. ¿Votás? Sí. Entonces a vos te lo voy a ocultar. Lo que dice allí es, no deberá discriminarse el IVA al consumidor final. Sí, claro. No deberá visibilizarse. Pero Marcelo... No tiene ninguna explicación técnica eso. No solamente prohibido, sino además sancionado. Pero la prohibición, vos sabés que cumple 50 años, 50 años en dos meses, cumple 50 años esta prohibición. Y cuando se hizo el debate parlamentario en el año 73, hubo diputados que dijeron, ¿qué es esto de esconder el IVA al consumidor? ¿Qué es el que tiene que andar controlando si se paga o no se paga el IVA? Y además, concientizarlo. Dicen, ¿por qué poner este impuesto en la clandestinidad? Esa fue la palabra que utilizaron en su momento cuando esto se sancionó. Entonces, pero decía, no solamente está la prohibición, está la sanción por la FIP, Marcelo, que hoy la tenés que encontrar en dos lugares distintos de la resolución que está vigente. Eso es el colmo ya. Que tenga una sanción, además. Había una época, Marcelo, hoy está ahí en dos lugares distintas, la tenés que buscar, no está tan evidente, sino que la tenés que encontrar. Pero hubo un momento, resolución 4333 del 97, que por años había una sanción específica, concreta, para aquel vendedor que visibilice el IVA, para aquel vendedor que muestre el IVA. Qué locura, qué contrasentido, terrible. Entonces, ahí, Marcelo, dos preguntas. Una es, ¿sanción por decir la verdad? Y la segunda y más importante, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? ¿Qué es lo que pretendés con esa sanción? La indirecta es más astuta, más sutil, que es esconder detrás del árbol del vendedor impuestos que son de los que denominamos indirectos. ¿Cuáles son? Los que se aplican sobre el importe del ticket o factura. Pero que desde el punto de vista del consumidor es lo mismo. Es decir, se llame IVA. Sale el mismo bolsillo. Se llame internos. Se llame débitos y créditos. O a nivel provincial, ingresos brutos. O a nivel municipal, tasa de seguridad y higiene, o como se llama en la municipalidad que sea. Vos tenés que cuando vos y yo hacemos una transacción, y yo te estoy pagando a vos el dinero correspondiente, y vos me das el bien, aparecen tres personas con cinco aspiradoras distintas. La primera, la nacional, con la aspiradora del IVA, de internos y de débitos y créditos. Después la segunda, que es la provincia, con la aspiradora de ingresos brutos. Y la tercera, la municipalidad, con la aspiradora de la tasa de seguridad y higiene. Tiene cinco impuestos para el mismo importe del ticket o factura. Es decir, para que la gente se imagine martillando una y otra vez ese importe del mismo, del importe del ticket. Que se llame IVA, seguridad y higiene. Y eso me tiene sin cuidado. Desde el punto de vista del consumidor, estás pagando cinco impuestos sobre el mismo importe del ticket. Acá ustedes me han regalado una remera que voy a lucir también con mucha convicción. Que habla de 51, hecho en Argentina, una remera, 51% de impuestos, 49% de algodón. ¿En líneas generales es esta la proporción? Aproximadamente. Alimentos es 42% sobre el precio final. 42% son todos los impuestos que afronta el consumidor al final de la cadena sin saberlo. 48% es en bebidas. Un tercio es el IVA, un tercio de estos impuestos indirectos que mencionaba. Y otro tercio es ganancias y seguridad social del vendedor, aproximadamente. 50,3% en el caso de la indumentaria. De los vestimentes, sí. 48% para los viajes. 54% para los autos. Es decir, estás en el barrio del siempre más 40% para cada uno de los distintos bienes de consumo. Matías, se está viviendo como un final de época. La gente está cansada, se está viendo ya. ¿No será un buen momento para también tratar de cambiar esto que vos decías, de que se rehúsan a mostrar que hay adentro de cada bien o de cada servicio? Creemos que sí, Marcelo. Mirá, de hecho, en lógica, para las PASO, nosotros le mandamos un cuestionario de tres preguntas de impuestos y tres preguntas de gasto público. Una de las cuales, la más importante, es, bueno, cuáles son las reformas que usted va a proponer para gasto público y para impuestos. Nos contestaron tres de los cuatro más votados. Y los tres que nos contestaron, todos fueron en favor de la baja de impuestos y la baja del gasto público. Por ahí cambiaba la forma, los tiempos y las distintas herramientas. Pero tres de los cuatro nos contestaron por la baja de los impuestos y la baja del gasto público. Y el que no nos contestó es el que lo está haciendo, de hecho, digamos, a su estilo, y no en forma ordenada y quizás en tiempos electoralistas y no sabemos cómo va a ser fuera de los tiempos electorales, pero que también está yendo por la baja del gasto público y los impuestos. Con lo cual creemos que están alineados los planetas en este momento para ir por este tipo de iniciativas. Y es porque la gente lo está demandando. Con lo cual nosotros creemos que esta es la oportunidad para sacar el tema del exclusivo sector político y que esto se convierta en una cuestión ciudadana. Es decir, ¿sabés qué, Marcelo? Al estilo como fue, estamos celebrando los 40 años de democracia, era en un momento poder político, poder militar y se alternaban allí, hasta que Semana Santa del 87 la gente se metió, digamos, en las plazas de mayo, en los monumentos de la bandera, digamos, como una cuña, metió la cuña y dijo, momento, el que quiere interrumpir la democracia se la va a tener que ver con nosotros en las plazas de mayo y en los monumentos a la bandera de cada una de las ciudades del país. En esto, si nos sirve de analogía y de inspiración, lo que queremos es, vos querés cometer excesos fiscales, vos político querés cometer excesos fiscales, sancionar impuestos ilógicos, bueno, ¿sabés qué? Te la vas a tener que ver con los 46 millones de argentinos en los tickets de todo el país. Sí. Claro, porque también es una locura. Tenemos, lo comentabas antes, ¿no?, de las presiones impositivas más altas del planeta y tenemos un déficit fiscal monstruoso, porque vos decís, bueno, somos Noruega, pero acá todo lo peor, la peor combinación tenemos. Exacto, porque el haber estado de espaldas a esta cuestión, la ciudadanía, permitió que el poder político de turno se expandiera como quisiera y estuviera, ¿viste?, como esos globos de helio, que le cortás el hilo y se va el globo de helio y de repente le agarra alguna corriente de aire que baja un poquito, como pudo haber sido en la gestión anterior, pero que durante los cuatro años de la gestión anterior también fuimos el país con los impuestos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Brasil cuando implementaron este sistema? ¿Cuánto hace que Brasil tiene esta masa? 2012. ¿Por qué razón? Porque ellos también tenían una locura de impuestos. Competían con la Argentina por ver quién tenía los impuestos más altos del mundo. Y allí dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Porque visibilizar el IVA es un tercio del problema. El problema son los otros dos tercios de los impuestos. ¿Qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió allí, a un diputado congresista, que dijo, hay que visibilizar todos los impuestos de la cadena productiva en el ticket. Ley 12.741. Es una ley muy breve que la gente también la puede googlear. Se traduce ahí con el Google Translator y la va a ver y la va a entender perfecto. ¿Qué es lo que dice esa ley? Hay que visibilizar en el ticket todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales que tengan incidencia en el precio. Me importa un bledo si es sobre vendedor o comprador. Hay que visibilizarlo igual. Segundo, te lista ocho impuestos. Es decir, el equivalente a los que mencionamos recién. Claro, sí. Débitos y créditos internos, IVA, ingresos brutos, seguridad y higiene. Ocho impuestos. Y hay que ponerlos en tres canastas. Federal, para simplificarlo a brasileño. La canasta de impuestos nacionales, provinciales, municipales. Con lo cual, no solamente sé la cantidad de impuestos que pago, sino a quién se los pago. Y a quién se los tengo que decir. Claro, claro. Matías, está sonando también más tibio en esta campaña y dando vueltas por ahí entre algunos economistas que Argentina tiene además 160, 180 impuestos y que en realidad los que recaudan gruesos son muy pocos, son muchos menos. Me imagino que ustedes tienen también en la mira la idea de simplificar un poquito el sistema tributario, ¿no? Totalmente. Eran 167, bajaron a 148 este año y hay 10 que tienen más del 90% de la recaudación. ¿Para qué los otros 138? Para complejizar el sistema y eso ahuyenta las inversiones y es realmente traba tras traba. Con lo cual, en eso, Marcelo, la gran mayoría de los equipos económicos, de las ONG que se dedican a idear, las soluciones fiscales, todos coinciden en que no tenemos que tener más que 10 impuestos. Con lo cual, sí, hay que tender a la simplificación. Pero para eso lo importante, Marcelo, es que la sociedad demande esos cambios. Que eso es lo que generó esto en Brasil. Bueno, claro, se viene de la mano eso. Claro, porque cuando el brasileño se enteró de los impuestos que pagaba, 40%, por ejemplo, en el combustible que el brasileño cargaba en la moto, 40%. Es más, vos sabés, Marcelo, que Dilma Rousseff, que fue la que promulgó esta ley, tuvo que vetar dos impuestos, ganancias y seguridad social. Los vetó, porque le dabas más del 50%. Y pensó que se le iba a armar una revolución. Sí, sí, sí. Entonces, puso en el veto, viste que puede vetar. Lo que pasa es que, claro, vamos a llevarlo a este ejemplo, Matías. Yo me voy a comprar esta remera, no sé, 10.000 pesos, pongamos por poner cualquier... 10.000 pesos, digo, che, le estoy dando 5.100 pesos a los gobiernos. Marcelo... O sea, me saldría 4.900, me sale 10.000. Marcelo, te estás comprando una remera para vos, le estás comprando otra remera para el Estado. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a volver a repetir, o vamos a repetir, me van a decir lo mejor. Hoy, miércoles 11 de octubre a las 18 horas, en el foyer del Auditorio de la Bolsa de Comercio en Paraguay 755, Lógica y la Sociedad Rural de Rosario presentan la Jornada Tributaria y Fiscal, con un programa que es interesante, además de la apertura de Gabriela, Gabriela Tosini. Hay un panel de expositores con Matías, que es quien me acompaña en el estudio de CNN, con Santiago Sáenz Valiente, presión tributaria en el agro, ahí debe haber. Bueno, está por aquí Santiago, pero la próxima vamos a hablar un rato largo con vos de lo del campo, Santiago, si te parece. Bueno, Gabriela y Nicolás Torré como moderadores, y palabras de cierre de María Soledad Aramendi, que es la Presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Eso es hoy, a las 18 horas, en el foyer de la Bolsa de Comercio. Me imagino que quien no se haya anotado y tenga ganas, lo puede hacer todavía. Así es. Bueno, Matías, muchas gracias, bienvenido, y nosotros desde acá apoyando todo lo que hace Lógica. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. También recordarles que mañana vamos a estar en el Congreso de Economía. En el Congreso de Economía de la Fundación Libertad. Exactamente. Ahí nos vamos a ver. También estamos exponiendo allí. Y bueno, para quienes nos quieren seguir en las redes, estamos como País con Lógica en las redes, y allí van a poder votar, firmar, digamos, esta iniciativa que hemos presentado en change.org barra IVA escondido, pero ahí van a ver un link para poder firmar en esta petición de Change para que se visibilicen todos los impuestos en los tickets de consumo masivo. Yo ya creo que firme. Está muy bien. Mañana el Congreso de Economía Provincial en la Fundación Libertad, es en la Fundación Libertad en 1370, durante toda la mañana. De paso, el chivo, cierra Carlos Pañi presentando su libro. Yo voy a estar moderando y charlando con él sobre su libro que es sobre el conurbano, es un libro grandote. Así que nos vamos a ver con Matías también. Nos vamos a una pausa, venimos enseguida. Matías, gracias. Muchísimas gracias a vos, Matías. Matías, Olivera Vila, presidente de la ONG Lógica.